Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes En un mundo desolado, sin esperanza ni luz, el destino me ha marcado Luchando en soledad con cada golpe recibido, me levanté una vez más Enfrentando a esos monstruos sin rendirme jamás El peso del dolor lo llevo en mi corazón, pero la llama de la lucha nunca se apagó Con cada herida abierta mi espíritu se fortaleció De mis manos temblorosas la esperanza floreció Ahogando el futuro, guerrero solitario Tus lágrimas caen, pero no tu valentía Enfrentando el dolor, contra la oscuridad Dejando todo patrón, tu última verdad Cada amigo perdido, cada vida arrancada El dolor en mi alma jamás será olvidada En la sombra de la muerte con un brazo levanté La esperanza de un futuro que entonces deposité El peso del dolor lo llevo en mi corazón, pero la llama de la lucha nunca se apagó Con cada herida abierta mi espíritu se fortaleció Y en mis manos temblorosas la esperanza floreció Ahogando el futuro, guerrero solitario Tus lágrimas caen, pero no tu valentía Enfrentando el dolor, contra la oscuridad Dejando todo patrón, tu última verdad Cada amigo perdido, cada vida arrancada El dolor en mi alma jamás será olvidada En la sombra de la muerte con un brazo levanté La esperanza de un futuro que entonces deposité El peso del dolor lo llevo en mi corazón, pero la llama de la lucha nunca se apagó Con cada herida abierta mi espíritu se fortaleció Y en mis manos temblorosas la esperanza floreció Ohogando el futuro, guerrero solitario Tus lágrimas caen, pero no tu valentía Enfrentando el dolor, contra la oscuridad Dejando todo por truco, tu última verdad Mi cuerpo marcado por la guerra Mis sueños rotos en el suelo Pero en cada batalla mi espíritu se elevó Truth, mi alumno, mi esperanza final En tus manos dejo el destino De este mundo irreal Oh Gohan, el futuro Guerrero solitario Tus lágrimas caen, pero no tu valentía Enfrentando el dolor, contra la oscuridad Dejando todo por truco, tu última verdad En un último suspiro te salve una vez más Mi legado en tus manos, mi lucha sin paz Truth, mi hijo del alma, sigue luchando hasta el final En tu corazón llevo mi fuerza en la esperanza de un mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video